Si yo de aquí me alejo, no es porque así lo quiero Me lleves el destino sin rumbo a navegar Pero jamás olvide que en un rincón del mundo Llora en silencio un hombre su desgraciado amor Llora mi corazón, llora y qué triste Porque aquí vas dejando lo más querido Cómo no has de llorar, tanto has sufrido Se arrancan a pedazos su pobre vida Y cuando estés muy lejos de mí no hagas memoria No cuentes nuestra historia pasada entre los dos Échalo todo al fuego, que si cenizas quedan Será el mejor recuerdo de nuestro viejo amor Llora mi corazón, llora y qué triste Porque aquí vas dejando lo más querido Cómo no has de llorar, tanto has sufrido Se arrancan a pedazos su pobre vida